Elementos de la policía del municipio de Acaplán de Pérez Figueroa, Oaxaca, asesinaron al joven Alexander Martínez Gómez, de 16 años de edad y de ciudadanía americana, la noche de este martes en la localidad de Vicente Camalote. En un video que circula en redes sociales, la madre del joven condenó los hechos ocurridos y explicó que su hijo había salido a comprar un refresco con tres amigos más, cuando los policías de la patrulla 023 los embistieron y dispararon, matando así a Alexander quien estaba de vacaciones con sus abuelos en esa localidad. Asimismo, la madre del menor pidió a los ciudadanos levantarse y no dejarse para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos. Por su parte, el Ayuntamiento de Acaplán de Pérez Figueroa informó que el policía municipal que disparó y asesinó al joven de 16 años de edad, supuestamente porque lo confundió con un delincuente, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. El policía integrante de la Corporación de Seguridad Pública Municipal será investigado y se agotarán las diligencias necesarias para el esclarecimiento de este lamentable hecho. Desde Oaxaca para las Noticias de la Noche, con Salvador García Soto, Karina García, Heraldo Televisión.